El público, hombre, el público, hay público de todos los tipos. Identificado pues en una franja de edad, pues que es a la que más le gusta el tipo de música que hacemos. Pero también hay gente más joven que también nos sigue, ¿no? La verdad es que a nosotros nos hacen sentir todavía esa emoción, esa sensación de que lo que estamos haciendo lo hacemos bien. Como es un público que escucha nuestras canciones y las conoce, pues creo que lo pasa pipa con nosotros y nosotros con ellos. El público es estupendo cuando un cambio de ritmo lo hace saltar en el asiento de manera un poco inesperada. Entonces es cuando la música produce el efecto más potente. El público normalmente queda sorprendido. Luego empiezan a sentir el repertorio, a ver un poco lo que es el espectáculo. Y la gente normalmente se queda, la palabra más es sorprendida. Porque piensan que es una cosa y luego es otra. Se le obliga a cantar, por eso lo llamo yo algunas veces el karaoke Araciel. Parte del éxito es involucrar al público dentro del propio repertorio de las canciones. La gente mayor conoce las canciones, pero hay muchísima gente joven que poco a poco se queda involucrada. Maravilloso, es una palabra. Pues yo creo que es un público en principio entregado, que recuerda, que añora revivir experiencias que ha vivido de joven. Sí, bueno, recuerdo de aquella época. Bueno, Araciel, yo creo que es un éxito seguro siempre. Para mí el público es en general maravilloso, en general, siempre. Con Sorna nos suelen decir que la gente que va a vernos es gente vieja. Yo creo que son jóvenes de más de 50 años. Es decir, son gente que mantiene muy vivas las canciones que hacemos y además las tiene asociadas a experiencias vitales de sus vidas. Es decir, las asocian con momentos importantes. Cuando tuvieron un hijo, cuando conocieron a su mujer o a su marido. Que normalmente ha vivido la música sobre los años 80, pues como la hemos vivido todos intensamente. Sorpresa muy agradable para la gente, que estamos transmitiéndoles algo. Si lo hacemos bien, pues este es el fin. Que a la gente le gusta la música buena y como lo que cantamos son canciones de todas las épocas y que son las mejores canciones que, digamos, ha habido en cada época, pues la gente disfruta con ellas y como se las saben casi todas, pues las cantan con nosotros y disfrutan de ello. Gracias. 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 Gracias.